Hola a todos y bienvenidos por acá a este nuevo vídeo del canal, este video les estaré mostrando cómo podernos cambiar el nombre de QuadMovil de Call of Duty Mobile, así que bueno lo primero que tendríamos que hacer es obviamente abrir el juego por acá, de momento pues ya se está iniciando, voy a bajar un poquito el volumen para que para que no escuche pues obviamente demasiado alto y bueno gente pues de momento ya estaría por acá iniciándose el juego, este me tuve que cambiar a pc, me tuve que poner a grabar aquí en mi pc con el emulador, ya que este como en mi dispositivo móvil si me pongo a grabar en calidad muy alta cuando agrando la resolución acá en el vídeo para que se vea bien, este se distorsiona demasiado y no se alcanza a distinguir muy bien que lo que estamos haciendo, es por eso que decidí mejor pasarme aquí a mi pc para que se vea pues un poquito mejor los pasos, ya que más que nada este lo que me interesa es que esté un poquito detallado el vídeo que al igual no es algo muy avanzado pero aún así este pues si no se alcanza a ver a distinguir el vídeo obviamente no se van a dar cuenta de que estamos presionando, así que bueno de momento ya está iniciando por acá es al igual es el mismo proceso gente es el mismo juego obviamente para pc y para para nuestro dispositivo móvil pero como les digo este ya que lo estaba editando ahorita de hecho me puse a grabar este pedazo porque este pues cuando estaba editando lo del vídeo se miraba muy distorsionado la imagen es por eso que decidí grabarlo de nuevo por acá así que bueno ya que nos haya iniciado por aquí este lo que viene siendo el juego nos iremos en la parte superior izquierda aquí donde dice nuestro nombre de jugador hay que darle en ese apartado y ya que estamos en este apartado gente en esta segunda opción vamos a darle aquí donde es como una hojita con con un dictado por ahí y ya que estamos aquí vean aquí nos aparece nuestro nombre nos va a aparecer nuestro nombre de jugador y a un lado nos aparece como una hojita con un lapicito vamos a darle ahí y ya que estamos por aquí gente vamos a poder poner este vamos a podernos cambiar el nombre por ejemplo que queramos en mi caso tecv3 nada más así le damos en ok el único detalle y el único problema es que nos cobran gente nos cobran vean si le damos aquí donde dice cambiar vamos a darle aquí donde dice adquirir nos cobran ya sea 350 code points es el único problema que yo lo mire si vemos aquí en adquirir o nos cobran mil mil coins que viene siendo mil moneditas dentro del juego estas que consigues conforme vas jugando o en el pase por ahí gratis de esa manera las consigues para esto tiene aquí la opción de poder pagar ya sea con code points 350 code points yo en mi caso no tengo code points o con mil moneditas de estas me faltarían a mi 500 así que pues en este caso no me alcanza pero así es de la manera que lo pueden este que lo pueden cambiar ya nada más y si les alcanza le dan aquí en adquirir y ya estaría pues cambiándose su nombre vamos a darle por acá en objetivo ya saben nos vamos aquí en la libretita de esa para cambiar el nombre de libretita ponemos aquí el nombre que queramos le damos en cambiar bueno nombre no puede estar en blanco antes que esto ponemos aquí cualquier cosa ejemplo ejemplo ya se van aquí en cambiar y les voy a pedir un método de pago como les dije así que bueno gente espero les haya gustado el vídeo este es el único método que hay legalmente para poder cambiar el nombre que pues al igual este es bonito los consiguiendo conforme vas esté conforme más jugando por acá en el juego o creo que también te les van dando por ahí en el pase la verdad no estoy muy seguro pero por ahí las obtienes totalmente gratis así que pues no no nos perdemos de mucho por acá bueno que no está dando el pequeño pequeño tutorial si ven si nos en el pase gratis si nos dan moneditas de este 0 lo que quería ver ok ok ya déjenme navegar por aquí de hecho me acaban de dar 50 más 50 más este con 50 más moneditas por ahí es conforme va subiendo el nivel vean aquí nos dan 100 la verdad nos ajusta bastante bien conforme vayamos completando el pase ok si es el pase gratis nos ajuste bastante bien conforme vayamos completando el pase para podernos cambiar de nombre en dado caso que se quieran cambiar de nombre del nombre así que pues bueno gente espero les haya gustado el vídeo no olviden que se pueden suscribir al canal activa la campanita para que se notifique cuando su vídeo y hasta la próxima